Yo, yeah Ay, 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 esto es lo que quema Yo y mis colegas ponemos el sistema Tú quieres la plenitud de la actitud del blues O la magnitud de cargar esa pesada cruz Quieres ver la luz pero todo se ve oscuro Hierba, hierba, ese es el conjuro, muy duro Es el cemento en el que caes Los golpes de la vida son duros, sentimientos puros Apenas unas nenas para la cena Porque no hay nada en la puta, la cena y en la mesa Ay, chingas a tu madre Vieja escuela loco de la CP, compadre Grábeselo, escúchelo, compártelo Verá que será un puto campeón al decirlo Este es el circo del rap tercera llamada Para toda la banda que anda drogada Si vienes a hablarme del rap, aclara lo que imaginas Tengo el mejor servicio al cliente Y actualmente no recibo propinas Alzo manos en tarimas, exporto rimas Pa' tu oído, vivo detrás de tu auricular Como un monstruo escondido en una cueva No hay tregua, mi lengua pide guerra En mengua, de una antigua tribu siempre en huelga Que muere la hipócrita, mantente en tus ideales Me rodeo de puros perros raperos Locos, leales, de reales, actuales Hay muchos por favor, solo tus mamagües puñetas Se creen que eres el mejor Sé de amor aunque hable de odio Este es otro episodio, sé que le dolió Quedar como una mierda ante mi folio Mi gusto es aleatorio Notorio el estilo de estilo rap Por los poros, grudifonos, adictivos Supongo que quieren más de estos cracks Partiendo tracks, que Dios bendiga los packs Soy el buen rap bien en paz Es que en gizmá, perra, rapeando pa' ver Que llega desterrado del edén Cabrón por coger con eva tracks A ciegas, ahora ya hay sangre en la duela De tantas pisadas tu cara rompió mi suela Soy para tu escuela, te trajo un incendio Enojas tus disquebarras, aquí son ideas flocas Son los mismos vatos y la misma razón Vamos moviendo crándios y rompiendo el cantón Soy la inspiración, el slam, no hay penas Aquí se elevan en cortos, salen en llamas Cuando ya solo te quedan vacía las venas Aquí bateamos aunque vengas con ganas Los dejo en crisis y luego no responden Prendo la luz, las cucarachas se esconden Es normal, suena y preguntan dónde En el castillo es de ley Respetar siempre al conde, puta No escribo nada que en mi cabeza no pase Más o menos es como un misil que calle y te deshace Frase tras frase, fumo de ese cáncer Cuando me mate mi cigarrillo te voy a dar chance Un trance como clase audicular con mis compitas Te comemos de un mordisco como bolsa de papita Rapero, eres el cenicero Haces que ponga fero cuando te mandas un pico en tu mugrero Vengo con pionero, el genji, el sonner y el sai Para que veas lo que hay Partimos como un samurai Con mi espada, con mi sable o como le quieras llamar Traje a cuatro cabrones que no los podrás parar Come el pan de cada día, o sea el rap que te traemos Somos o semos, es lo mismo si bebemos Se traba el dialecto, pero es el mismo efecto Defecto porque cago rap por boca y no por recto Mis letras son jabonzote para sus orejas sucias Vengo a impactar la tierra como me cierras en Rusia Si ensucian mi cultura yo me encargo que la limpies Si ves la avalancha venir será mejor que corras y grites Es el momento que te quites, si no quieres pagarla La materia prima del beat, si we take, ven explotarla Controlaremos la ciudad, como el gobierno y su tiranía Ni los hombres de mar o el pueblo con esa villanía Suena fuerte, como las balas de un revolver Voy contra todo aquel y aquello que me estorbe Sobre estruendo fuego en forma de llamaradas Hip hop esricto regla entre mis camaradas Aquí no pasa nada, aunque caiga la madrugada Andamos ready, bien high, toda la pila cargada Lanzado está la rima, granadas como versos en tarima ¡Suscríbete al canal!